Así es compañeros, les puedo informar que esta niña de días de nacida fue ubicada en este sector de Plan de Chorcha, en la vía que va hacia esta localidad comarcal por unidades de la Policía Nacional que fueron alertados por algunos residentes de la comunidad que habían ubicado también a esta menor en un potrero. Las autoridades iniciaron el proceso de investigación tras esta alerta. Esta menor se encuentra en estos momentos en condición estable en el materno infantil José Domingo de Ovaldía, en donde fue trasladada por unidades de la Policía Nacional y paramédicas de esta institución. La Policía Nacional en hora de la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, recibe la alerta ciudadana de que en el sector del Plan de Chorcha habían dejado abandonada a un infante dentro de un potrero. Acto seguido, enviamos el recurso más cercano al lugar, donde el oficial en mención ubica a la infante de aproximadamente 3 días de nacida. Como dos o tres veces lo escuché llorar, entonces me percaté que era un bebé. Entonces llamé una vez a la policía para que vinieran a ver al bebé. ¿Cómo lo viste cuando estaba envuelto? Sí, tenía una camisita y envuelto en una sabana. ¿Rosada? Sí, una comita rosada. Impresionante esto, ¿no? Que alguien se haya abandonado. Sí, claro que sí, porque como hay personas sin corazón, ¿verdad? Que muestran a los bebé así, como si nada, son peor que animales. Bueno, gracias a Dios está por ahí y esperemos que esté bien de salud y que no haya pasado más de lo que uno piense que no debe pasar. Que esté en condiciones de seguir viviendo y que, bueno, que le den todo el apoyo que se merece. Y hay padres, hay padres que yo pienso que están deseosos de tener familia y no han podido. Hay una investigación abierta para determinar quién es la madre de esta menor que fue abandonada a su suerte en este potrero, en este sector de Plan de Chorcha, en la provincia de Chiriquí. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.